Me han dicho, hay una cámara aquí que vive en tu barrio y me ha dicho que en el barrio eres como la jefa, que llegas a los supermercados y que te cuelan Me han contado un poco que eres bastante jefa en general Pero, si... No, en el supermercado me saludan y ya está Y vas allí y te cuelas un poco A ver, hablo con ellas y hablo mucho con ellas y me reconocen y tal Pero no, no, de nada Bueno, tú naciste con un síndrome que se llama artrogriposis múltiple ¿Es así como se llama? ¿No? De miembros inferiores ¿Pero qué es lo que he dicho mal de toda la frase? Artrogriposis de miembros inferiores Ah, que no es múltiple, que es de miembros inferiores Vale, a tus padres les dijeron que no ibas a poder andar Evidentemente se equivocaron porque tú eres una luchadora Pero sí me han contado que estuviste como tres años con las piernas escayoladas ¿Y que te operaron muchas veces? Siete Siete veces ¡Wow! ¿Qué recuerdo tienes de eso? Es que no me acuerdo, era muy pequeña O sea, era, tenía nada No me acuerdo O sea, no tienes Nada O sea, estás He visto fotos y todo eso, pero No, me acuerdo de una vez Que era como No sé si era mi cumpleaños Pero que hicimos como una fiesta en casa Y me dijo mi madre Venga, quitarse las escrayeras y con la sierra A mí me daba muchísimo miedo Me fui de mi casa y ya está Me acuerdo de eso ¿Te fuiste o de dónde te fuiste? Al hospital Ah, vale Digo, ¿te fuiste? Claro, capaz de cualquier cosa Bueno, tu padre es Pablo Carbonell, le conozco Tu padre ha estado aquí Sí ¿Quién te ha contado algo de mí? Que eres súper mala persona, dedicada es fatal Que la trates bien No, no, que siempre que ha venido aquí se lo ha pasado muy bien Ah, guay Me alegro que sea